El estilo de la película lo fuimos encontrando poco a poco. Básicamente lo que nos marcó más fue el personaje de Lila y desde ahí salió el estilo del resto. Para encontrar el personaje de Lila nos marcaba mucho la casa que tuviésemos. Tenía que hablar de glamour, de soledad... Creo que hemos trabajado mucho el vacío. En casa de Lila había un elemento importante que formaba parte de arte, eran los reflejos. Eso te llevaba a un mundo de duplicidad, de doble identidad, mundo etéreo... Creo que ayudaba mucho a hablar de la película. A nivel de paleta de color son muy parecidas la de Lila y la de Violeta. Lo que pasa es que la de Lila está totalmente controlada porque ha podido diseñar su casa y está todo a la perfección. Y la de Violeta tiene accidentes porque no puede comprar todos los muebles que quiere ni diseñar. Es un poco lo que ha ido encontrando. Son los colores del atardecer, del mar, el blanco y el negro. Y el dorado.